Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino. Da, mi, cha, hey. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que es lo que viene pa' que le dejo. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que el piste le ha llevado. Gracias por ver el video.